muy buenas mi gente un saludo desde cuba segunda parte del vídeo sobre las criptomonedas iremos informando poquito a poquito suave suavecito con toda la información que nos va llegando toda la información que vamos masticando en este mundo de las criptomonedas hay muchísima gente que nos ha contactado para que le demos asesoría para que le demos consejos que siga averigua me la empresa tal si no es estafa averigua me la empresa más cual a ver esto es un paréntesis que quiero hacer antes de comenzar este vídeo el análisis que hicimos con quien ustedes saben quién fue un análisis primero superficial y después muy profundo que cansa 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 porque cansa hacemos un estudio un estudio un estudio un estudio demostramos con pruebas las cosas como son pero cansa comentarios negativos comentarios negativos comentarios negativos que no me importan que no me interesan que me resbalan pero cansa entonces se agradece el apoyo se agradece enormemente toda la gente que se han acercado a nosotros y no han hecho así pero también cansa un poco de tener que estar respondiendo todos y cada uno de los comentarios tóxicos que nos dejan en el canal cosa que no queremos hacer tenemos el compromiso de responder el 100% de los comentarios que nos dejan pero es muy ganzino tener que responder comentarios tóxicos por lo tanto un stop ok no somos analistas no somos gente especializada en peritaje de empresas de clito activos simplemente estamos alfabetizando y ahí lo dejo en este capítulo vamos a hablar de billeteras para que ustedes conozcan todos los tipos de billeteras que hay para las criptomonedas te expliqué en el vídeo anterior bueno en qué consistían por arriba las criptomonedas más o menos nos vamos a ir complejizando pero en este caso lo que te quería decir es lo siguiente existen varios tipos de billeteras para tu almacenar los cripto activos en este caso los tokens de tus cripto monedas la billetera no almacena esas cripto monedas la billetera lo que almacena son las llaves privadas de la el token público donde la gente puede transmitirte o te puede enviar cripto monedas toda esa información queda registrada en unos bloques que la combinación de tu billetera con las llaves privadas en esos bloques son los que dicen cuánto dinero tienes ahora mismo no se enrede mucho la cabeza con eso yo tengo que enseñar ahora mismo todos los tipos de billetera que hay el primer tipo de billetera es un wallet físico qué quiere decir con un wallet físico que es una memoria flash que su única función es servir de billetera por supuesto son las más seguras más segura porque es la que tienes en el bolsillo y se pueden activar mediante una huella digital o mediante un código secreto personalizable lo puedes hacer todo lo que quieras porque puedes decir que solamente funcione en determinada laptop puedes decir que solamente funcione con una contraseña puedes decir que se auto destruya si pasa algo y es una memoria flash que está almacenando esas llaves privadas de manera que nadie nadie ni un sitio ni un servidor ni un hacker nadie tiene acceso a esas llaves privadas porque las tienes tú en una memoria flash son las más seguras te dejo un enlace de la parte de la tienda donde las puedes comprar no tiene mucho sentido comprarse eso cuando vas a manejar 20 30 dólares en bitcoin pero bueno yo te doy la información para que tú la domines el otro tipo de billetera son las billeteras en papel si como lo estás oyendo billeteras en papel por lo general imagínate un sitio o una aplicación o lo que sea que a partir de una sucesión de números extremadamente aleatorios en la informática el lo aleatorio no existe eso quédense con esa información en la cibernética la informática lo aleatorio no existe a todo se llega por una fórmula matemática y esa esa ese caos es muy difícil de lograr muy difícil entonces hay billeteras escritas empresas en papel empresas se imprimen en una impresora generadas a partir de unos sucesos extremadamente aleatorios el enlace de la página que te voy a dejar aquí es una página que te genera un hash totalmente random a partir del movimiento del mouse que tú haces en pantalla es imposible que yo haga el mismo movimiento de mouse en pantalla durante un recorrido que cualquier otro habitante de este planeta no obstante ya te digo es una es un tipo de billetera que se imprime en un papel y por lo general después lo que hace es escanearse para utilizarse ese papel lo puedes guardar en una bóveda y darle un nivel de seguridad descomunal a ese documento ok no queda traza en ningún servidor no queda traza en ninguna computadora porque es un papel que imprimiste y lo guardaste en la bóveda lo otro son las billeteras de escritorio o las billeteras de pc sencillamente es un software que descargas para tu computadora y ese software genera automáticamente las llaves privadas las llaves públicas y es un software que tienes corriendo en tu laptop que es más utilizado sí claro yo lo instalo en mi pc y ahí tengo mi billetera y con todas mis llaves y todos mis movimientos etcétera qué pasa si te roban al actor te embarcaste porque ahí tienes un software corriendo que si llegan a él te embarcaste pero bueno es la más utilizada porque es la más cómoda de emplear en este caso lógicamente te voy a dejar unos enlaces aquí abajo con las mejores billeteras de pc que nosotros consideramos para que les eches un vistazo un cuarto tipo de billetera es la billetera web qué significa la billetera web que tú no tienes eso en tu computadora ni lo tienes en tu bolsillo ni lo tienes en un papel tú simplemente te creaste en una cuenta en un sitio y ese sitio te genera una billetera y esa billetera está en ese sitio tú confías en esa plataforma para que almacenes ahí los tokens tuyos y por supuesto maneje sus transacciones desde esa web que tienes que tener cuidado claro si tú no le vas a depositar a ninguna web que no sea prestigiosa en el mundo el acceso a tu billetera o la gestión de tus criptoartigos mucho cuidado con eso también te dejo algunos ejemplos aquí abajo de billeteras web para que si no quieres si eres vago si no quieres tener nada instalado en tu computadora sencillamente te instalas una billetera web y se acaba el problema y por último no menos importante son las billeteras de aplicación son las aplicaciones móviles que tenemos en el bolso en el teléfono que también nos sirven como billeteras más o menos viene siendo lo mismo que la billetera de la laptop te roban el teléfono tienen acceso a él y te pueden levantar en peso por lo general esas aplicaciones tienen un mecanismo de seguridad mucho más fuerte que te piden un pin que te piden una huella digital pero igual tengan mucho cuidado te dejo otros ejemplos por aquí abajo para que los vea y mi recomendación es que utilices la que más se adecue a tus necesidades yo estoy usando la que tengo en el móvil pero las palabras claves que utilicé a la hora de generar esa contraseña las imprimí en un papel y ese papel lo tengo guardado en un lugar muy escondido por decirlo de alguna manera me pueden robar el teléfono que al final se resetea esa aplicación porque si no si no acceden con mi huella digital es por gusto y al final yo puedo luego restablecer esa aplicación en otro teléfono usando las palabras claves que memoricé y que guardé en un papel al momento de crearme mi billetera es así por lo tanto ya te dejé un resumen de todas las billeteras que puedes utilizar te dejé un resumen de cuáles son las más populares en cada uno de los casos queda por ti hacerte tu billetera y estar listo para que veas cómo ganar dinero por internet legal sin estafa sin esquema ponzi sin ningún invento un saludo para los que nos están mirando un saludo para los que están ahí para que acabas de ver este vídeo y no lo ha suscrito todavía al canal que te espera mi hijo que la un like compártelo yo hay que ver después esa mujer dando el berro porque si la gente no se suscribe la gente no se suscribe suscríbete al canal me dijo que te cuesta mira el botoncito de abajo dale 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 dale